¿Qué tal? Bienvenidos a Noticiero Conexión Total. Esta es la información más relevante del día. La Cruz Roja en Bancarrota. La delegación de la Cruz Roja en Tamaulipas atraviesa por una de las peores crisis debido a la falta de solvencia económica que los obliga a planear el cierre de delegaciones, ya que con el recurso con que cuentan solo podrían sostenerlas ocho meses. El problema es que la colecta pasada calculan que se registró una disminución del hasta 50% de los ingresos comparado con el año 2008. Hugo Velázquez Alcázar, coordinador estatal de socorros, reveló que debido a esta contingencia económica, la institución prevé el cierre de representaciones en municipios como Vallermosso, Sotolamarina y San Fernando, entre otras, debido a que la captación de recursos en la colecta no fue ni parecida a la recibida el año pasado. En el caso de las delegaciones grandes, buscarán alternativas para recaudar más recursos y evitar que esta problemática se amplíe. En otras noticias, en fraccionamientos crean sus propias reglas. Victoria se ha convertido en una ciudad con pequeñas fortalezas habitacionales, donde los vecinos buscan refugio para escapar a la ola de robos domiciliarios y a la percepción ciudadana de inseguridad, que obliga a las familias a encerrarse en fraccionamientos privados. En ellos ni las autoridades tienen acceso, solo pueden entrar con el permiso de los vecinos. En diversos puntos de la ciudad, es común encontrar acceso cerrados en esas unidades habitacionales, con casetas de vigilancia privada, personal encargado de verificar quién entra y quién sale, portones eléctricos, cámaras de circuito cerrado, comunicación interna y un estricto control por parte de los habitantes. No obstante, esto representa una inversión que oscila entre los 5 y hasta los 10 millones de pesos, las más económicas, de acuerdo a uno de los fraccionadores quien pidió el anonimato. Dentro de las características de esos fraccionamientos, es que se rigen por un consejo de administración, tienen reglamentos internos sobre el comportamiento a seguir, las decisiones son colegiadas y nadie ingresa sin autorización. El director de obras públicas del municipio, Rodrigo Manautú Higuera, detalló que son condiciones diferentes a las unidades habitacionales, ya que según las normas, estos lugares no deben recibir mantenimiento por parte del municipio. Y en Matamoros realizan doping sorpresa en la Junta de Aguas y Drenaje. La Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante su Departamento de Servicios Periciales, realizó de manera sorpresiva un operativo antidoping a los trabajadores de la paramunicipal. Esto en cumplimiento a un convenio pactado entre el organismo operador y de la dependencia de justicia desde 2007, negándose el sindicato a que sus miembros pasaran por dicha prueba. En esta ocasión solamente el personal de confianza aceptó realizarse este examen. Sin embargo, el personal sindicalizado se abstuvo a realizar la prueba bajo algunas condiciones, las cuales en este momento se discuten con las autoridades del organismo. Y en Tampico seguirán las protestas por fraude. Socios de la caja de ahorro y préstamo opción, reanudarán la tarde de hoy las protestas en contra de la empresa, en espera de que se cumpla con la entrega de recursos aportados en su momento por los ahorradores. A las 6 de la tarde los afectados bloquearán nuevamente la Avenida Universidad, acción que realizaron durante varios días para también exigir la intervención de las autoridades de los diferentes niveles. Los inconformes volvieron a reunirse ayer en la tarde, afuera de la sucursal ubicada en la Avenida Universidad, sitio que fue cerrado desde temprana hora por personal y directivos. Durante hora y media, los ahorradores discutieron los pasos de seguir en los próximos días. Reconocieron la disposición de la delegación de la Procuraduría General de Justicia en la zona sur, para atender sus denuncias pero consideraron conveniente seguir manifestándose para que el movimiento no se debilite. Y en los deportes, Barcelona venció con marcador de dos goles por cero al Manchester United en la final, conquistando así su tercero Champions y siendo el primer equipo español en conseguir el triplete, la Liga, la Copa y la Champions League. Es así como llegamos al final de este noticiero en Conexión Total. Nos vemos en la próxima edición.